iniciamos nueva semana y con esto antes que nada quiero desearles lo mejor de lo mejor en cada cosa que hagan o se propongan para estos días vamos con el vídeo tradicional de los lunes en el cual revisamos los tweets drops que en este caso particularmente me parecen excelentes dicho esto comenzamos algo que siempre me gusta hacer cada vez que hablo de los tweets drops es precisamente explicar que son ya que siempre seguramente llega alguien nuevo en el juego que puede que no sepa de lo que estamos hablando así que para esa gente básicamente decirles que son recursos del juego que podremos obtener de forma gratuita siguiendo los directos de warframe en los canales oficiales que tiene digital extremes a través de la plataforma morada no obstante para que esto sea posible debemos tener de previo una cuenta de tweets activa vinculada a la cuenta de warframe con la que jugamos si no tienen una cuenta de tweets vayan a crearla es totalmente gratis hecho lo anterior ya sólo debemos esperar el día del directo y ver el tiempo necesario para que nuestro drop esté activo lo reclamamos de forma manual en el inventario de tweets y automáticamente nos llegará a la bandeja de entrada del juego si algo no les queda claro en el canal tengo un vídeo con el paso a paso de cómo vincula mi cuenta de forma tal que siempre me llegan los drops sin problema alguno en la descripción les dejo el link para que puedan echarle un ojo si así lo desean dicho lo anterior el drop para esta semana consiste en reactor oro king y catalizador oro king los cuales sirven para aumentar la capacidad de mods disponibles ya sea para un warframe o para un arma respectivamente y por eso de entrada les dije que me parece un drop excelente ya que es algo que siempre vamos a estar necesitando para poder conseguir este drop vamos a tener dos opciones la primera será sintonizando el directo de warframe international este próximo miércoles en punto de las 3 pm hora et este es el directo dedicado a toda la comunidad de habla hispana el cual por estos días está a cargo de fernanda ya que felipe se encuentra de vacaciones hasta el próximo mes de marzo la otra opción es sintonizar el directo que se transmite en el canal oficial de warframe de habla inglesa este es el día jueves a partir de las 6 pm hora et los links a ambos canales se los dejo en la descripción de este vídeo algo que también deben tener en cuenta es que la adquisición de estos drops ha variado un poco de tal forma que para el caso de warframe internacional bastará con que miremos durante 45 minutos para recibir el drop y si se deciden por ver el directo en el canal de warframe en inglés el tiempo que necesitarán es de una hora y media por otra parte también mencionarles que el día miércoles luego del directo de warframe internacional habrá raid al canal de mi amigo maomix games quien estará realizando cuatro sorteos de platino y el paquete resistance de la nueva guerra estos sorteos son multiplataformas así que si lo quieren apoyar también les dejo el link de su canal en la descripción hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido su amor prime con sus likes con sus comentarios les deseo mucha suerte con los tweets drops los espero en el directo de hoy les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto